y nos vamos a marchar hasta gm chamorro para hablar con césar arroyo sobre el nuevo mercedes en benz clase a 250 en cinco puertas o cuatro puertas es la pregunta que te voy a hacer para empezar césar cómo estamos buenos días buenos días pues mira el que será el 250 híbrido enchufable lo hay en carrocería compacta que sería el cinco puertas y en carrocería sedán que es el berlina convencional de cuatro puertas con tres volúmenes que se llama o maletero o sea tendríamos dos modelos son distintos si son totales de la misma base pero son distintos dando más versatilidad es decir lo clásico de los tres volúmenes de maletero y la mayor versatilidad que te da el compacto con el portón 3 y hablamos y hablamos de un coche con dos motores motor eléctrico y motor en gasolina si lo que el concepto es que en este año que mercedes ha apostado con la electrificación lo que hacemos es que conjugar las ventajas de los dos de las dos propulsiones es decir por un lado la la de siempre la térmica que nos permite la autonomía del viaje de largos desplazamientos y luego la sostenibilidad del del eléctrico en las cero emisiones el poder circular por ciudad pues en con gran amplitud de kilometraje y sin emitir ningún tipo de co2 y poder acceder a los centros de ciudades y bueno la autonomía en sí del eléctrico la suavidad de su producción o sea que estamos hablando de un vehículo que vale tanto para carretera como para la ciudad no si está pensado para tener un uso múltiple es decir el eléctrico pues sabemos que tiene sus limitaciones de autonomía y demás y este lo que hace es que gracias a los dos motores podemos tener un uso del vehículo más continuo es decir en ciudad vamos a ir en completamente eléctrico para no emitir emisiones de co2 y en autopista va a entrar el térmico para poder tener la durabilidad la autonomía que deseamos al conjugar las dos lo que hace es que el coche también nos hace interactuar mucho al conductor en la gran ventaja que también está teniendo porque va a depender mucho de la racionalidad el conductor va a poder de una manera interactiva mediante un sistema telemático controlar el uso de esa batería eléctrica tanto si queremos ir recargándola para ir manteniéndola o si queremos ir totalmente en eléctrico si otra otra pregunta que yo te haría sería estamos ante un vehículo que va a servir de transición me refiero de todos los vehículos híbridos son un poco la transición que vayamos a pasar del de los motores gasolina que hemos tenido hasta ahora a los a los motores totalmente eléctricos no si el totalmente eléctrico es el un principio el futuro es a lo que vamos a atender pero hasta que consigamos alguna fuente de alimentación el almacenamiento superior que nos permita más autonomías y sobre todos los tiempos de recarga el tema está en que ahora mismo no hay suficiente infraestructura de puntos de carga este vehículo viene con un sistema de alimentación la batería lleva una batería de 15,6 kilovatios hora de capacidad entonces dependiendo de serie nos va a venir con un cargador de 3,7 que sirve para cargar tanto en la red doméstica casa como en las redes públicas tanto corriente alterna como corriente continua no si el tema está que puedes enchufar la corriente alterna en casa o en las torres de carga y eso nos damos tiempo de carga aproximado de 5 a 7 horas dependiendo del estado de la batería pero también nos permite mediante otros cargador admitimos la carga continua la carga continua en la la batería digamos que desea lo mejor para ello y con eso con las torres una y una red que más está saliendo que es la unity que eso va a permitir tiempo de carga de hasta incluso inferiores a 30 minutos todavía no hay suficiente redes en españa pero bueno es lo que tú decías es un paso es el paso que hay que ir tomando para conseguir tener una circulación más sostenible y ecológica con este tipo de vehículos tenemos algún tipo de subvención ahora mismo en ya en este año en el estado está mediante el plan moves por los dos desde movilidad y demás tiene unas ayudas puede acceder a esas ayudas debido a que tiene un precio inferior a los 45 mil euros sin impuestos es el límite que puso el gobierno para esas ayudas luego también depende un poco de si entregamos un coche porque esto también se hizo pensando en renovar es el gran hándicap que tenemos que renovar el parque automovilístico automovilístico español es envejecido es así entonces hay que ir renovando entonces mediante estas ayudas un gran presupuesto y bueno están funcionando bien y eso es lo importante se habla que para el año que viene los presupuestos también va a tener una gran partida este tipo de ayudas pues con esa intención por la mejor de las intenciones es ir ayudando al cliente tanto en la adquisición del vehículo como para la instalación de cargas en puntos de carga en casa en un coste y bueno pues también ayuda en esa parte para que sea no sé darles un pequeño empujón digamos para que vayan cambiando diferencia entre el entre el sedán y el cinco puertas que encontraríamos en principio claro es un poco más tiene mayor longitud y una mayor longitud del sedán pero el compacto que es el que primero salió nos da la versatilidad del portón de la capacidad de carga tiene un maletero que es otro punto importante de en torno a 350 litros de capacidad pero lo que conseguimos es no perder esa capacidad con el motor el y luego otra pregunta que imagino que se podría hacer cualquiera que se estuviese planteando comprarse un coche de estas características hablamos de un modelo con una conducción perfectamente adaptable a lo que podríamos decir el día a día de nuestra de nuestra convivencia con nuestro coche si el tema el tema estaba en que había que conseguir que estos vehículos fueran atractivos no sólo para la gente que 100% urbana sino poder por ejemplo aquí en la zona que vivimos con los desplazamientos a madrid y demás que fuera viable en ese sentido entonces al tenerlo con esta autonomía de carga que de autonomía que es unos bueno desde 57 hasta 77 kilómetros conseguimos que se pueda utilizar en desplazamientos pues eso de 50 a 60 kilómetros a un centro igual y luego en el interior del coche que podríamos contar del interior de este de este vehículo el interior del vehículo en principio es es exactamente igual que el convencional tenemos el sistema telemático m books es una pantalla táctil que van al centro con la diferencia que en este caso en los planning que se llaman o híbridos vamos a tener unas pantallas donde el conductor va a poder tanto tener toda la información de la carga y el estado de la batería como de los consumos que está teniendo en cada momento puntual los diferentes accesorios del vehículo ahora mismo qué demanda tenemos por ejemplo en una zona como collado villalba al pedrete la sierra en general tenemos mucha demanda ya de este este tipo de vehículo ahora mismo desde sobre todo desde agosto agosto de este año ha aumentado muchísimo es decir el el paso de gente por exposición o por redes sociales o consultas que te hacen ha aumentado muchísimo si antes a lo mejor se podía calificar en torno a poco más de un 10 un 15 por ciento la gente que preguntaba por lo menos para ese ese ratio ha aumentado muchísimo y las ventas en sí desde septiembre se están en carretera se están cuantificando a nivel de comunidad y a nivel nacional un aumento muy grande de la demanda de estos vehículos y además es una apuesta de mercedes por estos vehículos pues desarró arroyo muchísimas gracias por atender esta esta entrevista y este tiempo para conocer un poquito más sobre este vehículo el mercedes benz en clase 250 en tanto su versión 5 puertas como en su versión sedán pues muchísimas gracias a ti y nada estoy aquí a tu disposición para cualquier caso hasta la próxima un saludo ah ah